Lo que más extraño de estar en esta maestría es el ambiente académico. Realmente regresar a las aulas, compartir, conocer gente maravillosa, conocer gente fascinante, aprender nuevas cosas y sobre todo ese ámbito de compañerismo tan sólido y volverte esta suerte de amigos y compañeros y por supuesto cómplices de querer lograr y por supuesto cambiar un país para mejoras en logros personales donde lo que es bueno para ti también lo es para los demás. Mis amigos, los maestros, la gente, la camaradería en general, después de haber atravesado un terrible tráfico en Lima, qué mejor compensación de llegar a un aula llena de buena energía, con maestros que han sido a uno, que han compartido lo mejor de su carrera con nosotros y los amigos que enriquecen tanto con sus experiencias profesionales, personales incluso. Creo que todo esto ha sido fantástico vivirlo, ha sido vivido en ESAN y es una de las cosas que más extraño. Me cambió la vida en muchas cosas, por un lado abrió mi perspectiva a nivel laboral, ya pude trabajar mejor con las personas de marketing, si bien no es mi campo de trabajo directo, pude desenvolverme mejor en mi área a nivel comercial y hoy por hoy siento que de todas maneras la maestría de marketing me completó muchísimo como persona. Dentro de la maestría a mí me pasaron varias cosas. Una fue, estaba trabajando, la segunda fue, mi esposa dio a luz a mi primer hijo, la tercera fue, estaba dictando clases y, bueno, estaba haciendo la maestría. Entonces, en el transcurso de la maestría yo crecí profesionalmente, ¿no? Pude ocupar una mejor posición en la compañía en donde estoy y luego cuando culmino la maestría vuelvo a tener un crecimiento dentro de la compañía la cual de alguna manera al sentirme preparado me brinda la oportunidad de tener mayores responsabilidades en la gestión de la empresa. Ya fuera de mi carrera en sí, en mi caso tenía el tema de la música. Soy músico y tenía también un proyecto personal que era súper complicado de lograr, que era con bajo presupuesto y a nivel global, en mi caso se pudo lograr felizmente, pude aplicar muchísimos conocimientos en el caso de la estrategia digital que es a lo cual me dedico en el lado de e-commerce, pero aplicado a la música. En este caso se logró que la canción sea la canción global de una marca transnacional, lo cual por primera vez se había logrado en el país y tuve el orgullo de poder representar al país durante todo este año. Entonces creo que la maestría va un poco más allá de las metas profesionales, tradicionales, sino que también te permite aplicarlo en lo personal y en las cosas que más te puedan apasionar. Sara Morán. Mariana Suárez. Gustavo Reyes. Remy Sotomayor. Nacido de España.